saludos amigos en este su canal de youtube suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento, el posicionamiento de nuestro canal, suscríbete, suscríbete y activa la campana de notificaciones si hombre eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento, miren mucha gente en sus inicios se comía la piel consciente por el hecho de sus letras y él ha explicado ciertas cosas en torno a lo que tiene que ver sus letras él ha dicho que él utiliza ese mecanismo y ese recurso de letras básicamente putrefactas de letras rastreras de letras de bajo mundo cuando quiere buscar quizás algún apegado cuando quiere lograr algún objetivo él lo ha dicho en diferentes ocasiones el tema es que papá de ralap inconsciente ha venido haciendo una serie de publicaciones que en preocupación en preocupación de lo que es el espectro musical en preocupación de todo lo que tiene que ver con la juventud con los artistas y un sinnúmero de cosas él ha hecho tres publicaciones puntuales no sé si habrá hecho otra en lo que estoy acá pero averiguaremos en el camino pone lápiz van directo al matadero dice perdidos en lagados ahogados en deudas con contratos que al final los dejarán sin hogar sin dinero y sin el control de sus obras cuando más la necesidad la vejez con problemas judiciales líos de farda problemas familiares poco tiempo para compartir con sus hijos hogares rotos y disfuncionales obesidad hipertensión diabetes depresión baja autoestima por su aspecto físico y sobreexposición constante en la palestra para ser blanco de ataques opiniones y comentarios peyorativos por parte de una sociedad pobre y desposeída que el 90% está pasando por precariedades calamerosas todos fingiendo que son exitosos y ricos en serio tú te sientes una celebridad culmina lápiz consciente hay en serio tú te sientes una celebridad y todo eso y él ha venido haciendo esas publicaciones él ha venido haciendo ese tipo de comentarios que han llamado la atención y de una manera u otra yo diría que también se puede ver se puede ver se puede ver que puede puede de que esto sea una alerta puede de que de que esto sea un llamado para para X artista tan en que esos artistas lo vean tan en que son en que esos artistas quieran de cierta manera enfrascarse en esa vuelta y caerá ahí pero no sé qué voy a dice no formo parte del circo soy un rapero dominicano y aunque hoy elijo caminar con un propósito claro reconozco que en algún momento también fui parte del circo en esta acerva donde sobrevivir parece único objetivo admito que en el pasado me dejé arrastrar por un sistema por el ruido y la corriente que siguen tanto sin cuestionar para abrirme paso me había envuelto en el mismo espectáculo vacío que hoy rechazo dice pero aprendí entendí que venderse al circo es perder el arma y no hay éxito que valga más que tu dignidad no puedo ignorar como el juego que muchos juegan destruye a nuestra gente alimenta estereotipos y arrastra a una juventud que busca ídolo pero encuentra espejismo ve la trampa sentí su peso y decidí quitarme de esa movie dice hoy no soy parte de ese circo que vende hume destruye en lugar de construir mi música ya no sigue fórmulas vacías me repite el mismo millón que otro escribiendo para controlar las mentes mi rack es mi arma y mi misión es usarla para elevar no para hundir es fácil perderse en la fama en las luces que brillan pero no iluminan yo ya estuve ahí y sé que cuesta recuperar tu voz ¿eh? cuando la has cedido por sobrevivir ahora mi camino es otro no soy un nomás del montón no sigo la corriente ni vendome esencia por aplausos mi norte es claro y mi visión es firme no forma parte de ese ilusión pero con historia con cicatrices pero sobre todo con conciencia él sea que sea un poco pero sea el mismo eso es lo primero ahí él sea un poco que lo sea el mismo él ahí en ese escrito él reconoce que en algún momento dañó a la sociedad que en algún momento él hizo cosas que básicamente destruían a los jóvenes destruían a la sociedad pero que hoy él ha recapacitado y busca y busca que los jóvenes vayan por el buen camino que los jóvenes vayan hacia un mejor futuro y también básicamente es un llamado de alerta y dice sé que cuesta sé que es difícil que tú me creas que tú me creas lo que yo estoy diciendo lo que sea porque como yo estuve en el circo como yo estuve ahí tú quizás no creas nada de lo que yo digo tú quizás no creas nada de esto y por ahí se va bueno él vuelve y pone otro este se fue súper viral este que él puso dice en la república americana la juventud enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora alimentada por un sistema podrido que enriquece distrayendo las mentes de los jóvenes con figuras superficiales y celebridades de cartón ojo aquí celebridades de cartón básicamente él eso es para los influencers dice aquí mientras el país sufre problemas profundos como la corrupción la desigualdad y la falta de oportunidades reales se arce un circo digital que notice a los jóvenes con vidas falsas lujos fabricados y mensajes vacíos estos influencers no son más que un espejismo promesas huecas de éxito que venden la idea de que el valor se mide por light view y seguidores mientras la realidad se desmorona a su alrededor donde están los verdaderos líderes quien está enseñando la juventud a luchar por sus derechos a exigir justicia a crear un futuro mejor en lugar de cultivar la generación consciente y empoderada el sistema se ha encargado de mantener a los jóvenes distraídos anestesiados ignorando los problemas que afectan su presente y que protejan su futuro es hora de despertar los jóvenes dominicanos merecen algo más que espejismo merecen oportunidades verdaderas de educación de calidad empleo digno y una sociedad donde el éxito no se mira por la banalidad de la fama vacía sino en el impacto que tiene la construcción de una nación justa honesta y próspera el cambio comienza cuando dejamos cuando dejamos de dejarnos de llevar por la superficie y exigimos un liderazgo real que nos lleve a un futuro mejor eso dice el ápiz consciente eso está bastante profundo lo que él quiere dejar dicho y ciertamente el ápiz consciente será cuestionado será muy 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 cuestionado cuando él haga este tipo de cosas cuando él haga esto porque el ápiz es cuestionado por eso bueno mi gente fácil y sencillo lápiz consciente quizás se vea cuestionado en esto porque para nadie es un secreto que en algún momento lápiz consciente fue parte de ese circo que en algún momento lápiz consciente como él lo redata fue parte de esas personas que dañaban que dañaban la música fue parte de eso y de verdad cuando uno ve este tipo de cosas y y todo esto uno lo que dice coño porque y que lo que está pasando que lo que está pasando porque eso cuando uno ve estas cosas y y y y lo que se está dando uno uno lo que lo que lo que debe es de ponerse amigo y ciertamente ciertamente puede que tenga razón ciertamente puede que el ápiz esté tratando y yo lo decía yo lo decía que el ápiz en el ocaso en el ocaso de de su carrera de su carrera está tratando como de construir algo está tratando como de dejar un legado digno y pulcro un legado digno y pulcro y digo esto porque para nadie es un secreto para nadie es un secreto que en algún momento él formó parte de eso pero la persona consciente un día tiene hijos ya que están en un espectro un tanto usado bastante que conocen conocen y pueden pueden obviamente me imagino que buscar las redes o en internet y ver su nombre un ejemplo quizás la pelota que esté evitando que un hijo de él su hija o lo que sea hay que ver por la pelota que tiene como cuatro hijos o uno de sus hijos para ponerlo en plural se tope con algo negativo de él y le pregunte papi esto y lo señale papi esto yo creo que eso es lo que busca la pelota en el ocaso en esta parte de su carrera él busca de cierta manera tratar de no verse envuelto en esa situación él busca tratar como de no dejarse llevar por la ola de no dejarse amasar yo creo que eso que eso es lo que él busca tratar como de concientizar tratar de resalcirse todo el daño que él mismo hizo yo creo que eso es lo que él busca en esta parte quizás quizás yo esté equivocado quizás no sea así pero yo creo que entiendo que eso es yo creo que eso es lo que él anda buscando y de ser así de ser así yo no veo bien que él trate de una manera u otra de resalcirse que trate de una manera u otra de de buscar y hacer las cosas por el bien y yo yo de verdad reconozco que que la la tipo que que ha estado envuelto en muchas cosas la pico no se está preso que yo no veo un ejemplo por una cuestión entonces vamos a ver que va a pasar con lápiz como que va a pasar con lápiz pero la suerte está echada y ahora yo me pregunto tú 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 que crees tú que crees tú que puedes deducir tú que puedes deducir en cuanto a esto comenta ahí debajo comenta ahí debajo suscríbete y activa la campana de notificaciones bye 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 bye